CEPA 21, un lugar donde los sueños saben a vino. Nuestra historia sienta las bases en el legado que José Moro recibió de su padre y abuelo. Una historia de pasión que bebe del amor por esta tierra, la ribera del duero. Con la vista en el presente y sin olvidar nunca nuestro pasado, en CEPA 21 combinamos la tradición con la innovación. Utilizamos tecnología de vanguardia para cada proceso. Somos conscientes de nuestro impacto en el medioambiente. Por eso nos comprometemos a ser una bodega sostenible, cuidando cada aspecto de nuestro entorno. José Moro traslada su pasión a cada integrante del equipo. Nos dedicamos a crear experiencias únicas en cada botella que lleva el sello de CEPA 21. No solo lo decimos nosotros. Nuestros vinos han sido reconocidos a nivel nacional e internacional, ganando premios que respaldan nuestra excelencia. CEPA 21, una bodega con esencia única.